Santi, le cuento que nos visita un hombre, como usted lo dice, desde el sur del continente, muy joven por demás, pero ya tiene multitudes que siguen todo su contenido. Nació en Córdoba, nació en Buenos Aires, pero se crió en Córdoba, ya se estrenó como papá y fue un boom en una serie para niños que se llamaba Soy Luna y que tuvo una multitudinaria oleada de fans. Entonces, recibamos a Lionel, que no es Messi, pero es Lionel Ferro. Hola, 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 hola. Un placer. Buena noche, bienvenido, apreciado Lionel Ferro. Se comunica usted a las 8 y 30 de la noche con todos los colombianos, habitantes del Orbe y de las Estrellas, que te conocemos y estamos complacidos en que nos recibas desde la Argentina. Eres una persona conocida en los rostros de los padres de familia, porque como bien lo decía Jaro, has estado vigente en las principales series de niños, pero ya dejaste de ser un niño, ya eres papá, eres un gran artista. Y qué rico que estés aquí, Lío, porque te queremos rendir un pequeño homenaje desde Medellín, Antioquia, Colombia. ¿Cómo le has pasado, loco querido? Bueno, muchas gracias, Santi, por la gran presentación. Hola, Caro. Un placer de verdad estar acá con ustedes. Entonces, mirá, acá son las 10 y media de la noche. Estamos dos horas como más adelantados que en Colombia. Dos horas después, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba acá esperando la llamada para estar en su hermoso programa. Está genial, los felicito porque me gusta mucho. Los sigo ahí en las redes también. Y bueno, la verdad es que acá estamos, ¿no? Como dijiste vos, la experiencia de actuar fue genial. Actué, como dijiste vos, en Soy Luna. Y bueno, conocí Colombia hace un tiempo y estoy muy enamorado de la ciudad. Me encantó. Cuando fui a Medellín dije, guau, es un lugar que me encantaría vivir, me encantaría ir a pasar mucho más tiempo. Y bueno, justo cuando teníamos planes de viajar para grabar música y para estar allá, empezó todo esto de la cuarentena. Así que nada, acá estamos en mi casa, en cuarentenado, como ustedes, como los veo a ustedes ahí. Como nosotros, que igual estamos desde la casa trabajando juiciosos. Digamos que esta pandemia que nos obliga a hacer esto a través de la virtualidad nos da un beneficio. Y es que si estuvieras en Buenos Aires no hubieras podido estar en nuestro programa, pero esto sí nos permite, entonces es maravilloso que podamos tenerte aquí. Lilo, tú estuviste en la serie Soy Luna en el 2016, pero ya habías estado un tiempo antes en las redes sociales. Hoy sumas una comunidad de más de 13 millones de seguidores. Tú, pasados los 25 años, ¿cómo se siente uno con ese peso tan grande, esa responsabilidad y además esa disciplina de ir generando un buen contenido y a explorar otros ámbitos que en tu caso es la música? Bueno, como lo dijiste, yo empecé actuando en Soy Luna y ahí también conocí la música en el 2016, porque yo en Soy Luna cantaba, mi personaje tocaba instrumentos y cantaba. Y ahí empecé como a agarrarle ese amor a la música. Y bueno, la verdad es que acá estamos ahora haciendo nueva música. Estamos con un lanzamiento nuevo que se estrena esta noche, por eso estoy muy contento. La canción se llama Si los ojos se dan, así que los invito a escucharla y a que se la dediquen a alguien. Cuando la escuche, quiero que después me digan, Santi, Caro y a todos los oyentes, ¿a quién le dedicarían la canción? Porque, bueno, tiene una letra bastante como... Bueno, ya la van a escuchar, ¿no? Pero la verdad es que estoy feliz, estoy muy contento y estoy ansioso, ¿no? Como en cualquier momento cuando lanzas algo que crees que el público, que les llegue como el mensaje y la canción y el videoclip y todo lo que trabajamos mucho tiempo para el día del lanzamiento, que es un día como hoy. Eres más grande que el imperio romano. Tienes muy poquitos años y te quedan virtuosos lustros para seguir construyendo eso. Por eso te hablo de Roma. Quiero que me hables de Roma y no solamente de Roma, sino porque nuestros loco investigadores, ojo lío, que nosotros desde Telemedellín tenemos... Muchísimas aristas argentinas. Y me dicen este titular, que me encanta y quiero que me amplíes un poquitico porque es bien valioso. Crecí sin que mi papá me reconozca. Y hoy me siento un padras. Sí. Bueno, yo digo que en la vida siempre vivimos... A veces nos enojamos, ¿no? Cuando nos pasan cosas que decís, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y yo aprendí en este momento de mi vida, cuando vas creciendo y te van pasando todas esas cosas, vas aprendiendo que la vida te pone todos esos obstáculos para hacerte más fuerte, para aprender. Y para hoy, que yo quizás antes, hace un año o dos años atrás, no lo entendía porque no había llegado a Roma, que es mi hija, no había llegado a mi vida. Pero hoy entiendo por qué la vida quizás me puso tantos obstáculos y tantas cosas que me hicieron aprender y hoy me hacen ser un gran papá. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que le pueden pasar a una persona, es el ser mamá o ser papá. Que nadie está preparado. Es mentira cuando dicen, no, yo voy a ser papá a tal edad porque... No, eso es mentira. Para mí, a cada uno le llegan las cosas que le tienen que llegar en su momento y ahí también está la magia de ser papá y de tener un hijo, ¿no? Como que te va a llegar cuando Dios quiera, ¿no? Como que eso te lo manda el universo, Dios, como en lo que crean y es algo que te cambia la vida y todos los hijos vienen a enseñarnos. Así que, nada, yo estoy viviendo mi experiencia con Roma, que tiene un año, cumplió un año hace una semana y la verdad que es algo hermoso que se lo deseo a todo el mundo, ¿no? Porque es algo de verdad muy lindo. Son las 8 y 35 de la noche en Medellín, Antioquia, Colombia. Son las 10 y 35 en Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires. Tenemos el honor, placer y privilegio de comunicarnos con la estrella del momento de los gauchos. Él es Lío en el fe. Un pintoso. ¿Sabes qué es pintoso, Lío? Lío, pintoso es atractivo. Ah, acá pintoso es como que estás pintado. No, no, acá pintoso, acá pintoso es que todas las minas se van detrás de vos, ¿viste? Listo. La piba. Yo estoy casado y, bueno, tengo como ya familia, pero de verdad que hay chicas muy bonitas en Colombia. Sin duda ninguna y por eso quiero hablarte, Lío, porque es que las redes sociales están estalladas, están estalladas y yo quiero decirle a nuestro productor, Jorge Zapata, en vivo y en directo, ¿qué nos dicen nuestros miles de telemedellinenses a esta hora de la noche en De Locos? Estamos con Lío Ferro. Arden esas pantallas. Abajo los gavilanes, arriba los locos. ¿Qué nos dicen, señoras y señores, Natalia Sierra, Juan David Palacio desde El Poblado? Por día el saludo, David Molina, Paulina Izaza, Valeria y Samuel desde El Centro. Saludo para Daniel Jiménez, Santiago Londoño y Diego Casas desde Laurel Escaro. Nos saludan muchos locadios a esta hora de la noche en De Locos de Telemedellín. Aquí te ves, aquí tenés a este gran artista. Buena. Así es, yo también tengo unos saluditos, pero eso los vamos a dejar más adelante para que podamos ir saludando a todos los evidentes que nos escriben. Lionel, aprovechando que estás acá, que estás de estreno, que tenemos esa primicia, además es de Locos porque hoy estrena Sencillo Musical, háblanos un poquito de él, sabemos que es una canción fresca, que es un poco atrevida, pero ¿cómo nace este nuevo hijito para ti? ¿Quién te ayuda en la composición y la producción? Y hoy que tenemos ya ese regalo en las plataformas para que toda la gente lo esté. Bueno, la canción se llama Si las cosas se dan, fue una canción... Si las cosas se dan. Sí, Si las cosas se dan, fue una canción que hicimos en cuarentena a la distancia con mis productores de Colombia, con David Bass y Nico Valencia, que son grandes productores y compositores. Y lo hicimos a distancia junto con Codiscos también, que es la discográfica. Entonces empezamos a trabajarla, en una canción hay infinitas vueltas que nunca la terminás de cerrar, digamos, nunca decís, bueno, es como cuando escribís una carta creo que no parás nunca de escribirla porque es infinito todo lo que podés decir y transmitir, entonces es difícil cuando decimos, bueno, ya está. Nunca está lista una canción para mí. Y bueno, fue un trabajo muy intenso a la distancia porque fue la primera vez que trabajábamos así porque no podíamos vernos. Entonces creo que es algo, fue un desafío y es un reto también ver cómo, cuál es el, si el mensaje le llega al público, cómo le llega a mí. Estoy como con esa ansiedad de quiero saber qué dicen, qué les parece la canción. La verdad es que creo que quedó un trabajo muy lindo. Yo estoy muy conforme con el trabajo de la nueva canción y tiene esa energía colombiana, ¿no, parcero? Ah, de la canosa algo, mi llave, que es que estamos desde Medellín, cuna del reggaetón, cuna de la electrónica, cuna de, mejor dicho, ¿tú sabías que acá feneció nada más y nada menos que Carlos Gardel? Ah, claro, es verdad, el gran Carlos Gardel. Yo digo que ustedes tienen como esa, como que el reggaetón nace en sus tierras y eso es como decir, el fútbol nace en Argentina con el señor Messi, ¿no? Como que tienen eso de que yo quiero ir a sus tierras siempre porque digo, de ahí nace todo esto y es una aventura. Y cuando fui a Medellín y cuando fui a Colombia, no paré un segundo de aprender. Era como increíble como cada persona que agarraba la guitarra te cantaba una canción y la inventaba y la hacía en 10 minutos y decía, guau, eso es un hit, y lo hizo en 10 minutos. Entonces como que esa cosa es bien como acá decimos que lo tenés adentro, ¿no? Como en la sangre. Y eso es hermoso y por eso quiero viajar de nuevo a Colombia todas las veces posibles. Es más, me encantaría ir un tiempo a Colombia a visitar, a vivir. Sí, Lío, Lío, sos grande, sos grande por demás. Ganaste también un Martín Fierro participando en una producción musical para los que no sepan, a los despistados. Cuando hablo de Martín Fierro es como el TV y novelas acá. Es lo más grande. En Colombia hay Martín, sería como otro nombre, ¿no? Exactamente, como un TV y novelas, India Catalina, lo máximo acá. Y por demás, entonces es un honor, placer y privilegio comunicarnos contigo. Pero Lío, ya nos dimos cuenta que eres buena persona, que eres papá de Roma, por demás. Una chica con los ojos más celestes que la bandera tuya. Entonces, quiero que nos deleites con tu voz a esta hora de la noche. Calentanos en el cono norte del cono sur. Es decir, desde el cono sur estamos aquí, en el trópico, atlántico y pacífico. Aquí por el Darien Loco, querido, le queremos decir a ustedes de Cabo del Fuego, por favor, caliéntenos con su voz melodiosa. Le voy a cantar un pedacito de una canción que le escribimos a Roma, con mi novia, con mi mujer, antes de que nazca. O sea, Roma estaba en la panza cuando escribimos esta librería de nación. Primicia, primicia. Llegaste en ese momento más oportuno, yo no disimulo que te voy a amar. Llenaste con tu mirada todo mi mundo, yo por ti presumo mi felicidad. Bueno, hasta ahí, si la quieren escuchar completa, traigo la batería, la guitarra, conectamos todo y seguimos. Bueno, cuando pase toda esta pandemia, te queremos invitar al canal Parque Gabriel García Márquez, donde nosotros oficiamos de locales. Allí en nuestro canal local, Telemedellín, aquí te ves, y nos sentimos realmente complacidos, agradecidos contigo, Ligo. Qué corazón tan noble que nos hayas abierto de tu espacio a estas horas tardías en Colombia y mucho más en el Cono Sur, Argentina. Carolina Flores es la dama hermosa que usted ve acá, tiene apellido, es que es firpe de nuestra región, por eso ella es la flor telemedellinense. Caro, qué nota esta invitada. Dante, además, qué es bueno ver en un hombre, además, tan joven, tantas cosas, o sea, tantos seguidores, ya es papá, en la música, en la actuación, generando contenido de redes sociales. Entonces, Lionel, qué placer que hayas estado en nuestro programa, y no te podemos dejar ir sin darte los electrochoques de la buena suerte, desde Colombia hasta el sur de América. ¡Listo! Ojo, Pelío, ¿qué va a pasar? Entonces, déjeme decirle que yo me comunico con Nikola Tesla, en el más allá, y Nikola Tesla me traslada toda la energía que hay en este momento a nivel orbital. En este video, apenas termina el conteo regresivo, vas a sentir esa descarga eléctrica por lo que te va a coger esa luz. Te quiero ver, mejor dicho, tan electrocutado, como si estuvieses directamente tan frito, que te llevase directamente a la Casa Rosada, ¿vale? Vale, vale, va, 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 vamos, 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 señoras y señores, ocho y cuarenta y tres de la noche en Colombia, las pantallas colombianas. Con este ídolo de las féminas de Latinoamérica, elección El Ferro, y le vamos a enviar toda nuestra energía positiva, propositiva y constructiva de De Locos, de Telemedellín, aquí te ves. Después del conteo regresivo que inicia en... ¡Los electrochoques de la buena suerte! ¡El hombre más que más suerte del continente! ¡El hombre más que más suerte del continente! ¡Ahora sí, señores, y no es Marco Aurelio! ¡Hermano, serías un gran locutor de fútbol aquí en Argentina! ¡Cierto, cierto que sí! Tiene todo el potencial. Tiene el potencial y el talento ahí. ¡Gol de León El Ferro! ¡Tiene la fe en el Messi! ¡Gol de León! Bueno, de verdad que fue un placer, Caro, un placer, Santi. De verdad que estoy muy contento porque los conocí y porque quiero ir a Colombia y ir al programa y conocerlos en persona. Estoy muy feliz, muy contento. Los invito, bueno, en un ratito a escuchar mi canción. Ahí los sigo en las redes sociales a ustedes también. Así que, de verdad, gracias por este momento y por el ratito de su tiempo que me brindaron.